La Ruta de la Paz La Ruta de la Paz La Ruta de la Paz Oye, es fuerte, eh ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal? ¿Acabas de correr? No, no, hoy estoy de vacaciones Ah, bueno, bueno Eso es bueno también, ¿no? No, la tarde Es bueno también, son complementos a la vida ¿Vas a correr ahora? No, 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 yo no voy a correr ¿Vas a ir en coche y eso? Ah, vas a ir en coche Bueno, es un servicio también bueno Sí Vamos a probar hoy Déjame darte la publicidad, hombre Porque los sponsors necesitan Un poco de publicidad Claro, que se necesita hablar con ellos Venga, que haga suerte Pero, ¿eh? Está el simple de tiro que está haciendo Está el simple de tiro que está haciendo Compriniero, grupo y todo eso Bueno, ahí arriba Sí, vale Vamos a escuchar ¿Vas a ir en colegio? 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 ¿Qué pasa? ¿Afer Clyde está? ¿Por qué está? Está shooting a Q new y fueron contains el tiro Ah, vale Bien, bien ¡Bravo! ¿Bravo, su captain이� со мной acá! Con un illusion Oui, gracias ¡Bien! Bien, bien ¡Bien! 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!